Bueno, vamos a leer el libro de María Sima Cuando habla con Nicky, el libro se llama Ayudamos a salir de aquí Vamos a decir la parte del final del libro Porque es muy largo, pero voy a leer el capítulo final Que empieza Una breve discusión sobre la divina sustancia La santa comunión en la lengua y de rodillas Comparada con la comunión en la mano y de pie Pero digo que no puedo estar a favor de ello Comen en la mano y tampoco puedo recomendar El acerto tiene una responsabilidad primordial Como siervo de la santa eucaristía y de todas las formas santas Primordial porque es completa El tocar las creaciones santas es un privilegio de los ordenados Los laicos solo reciben tal permiso por una verdadera emergencia Juan Pablo II Querido católico Este adendum representa un intento modesto de traer un poco de luz Sobre un tema extremadamente delicado Borroso, confuso, volátil y para muchos hasta doloroso Les hace falta información buena Verdadera y sencilla a la mayoría de los buenos católicos O para ser más preciso Se la han ocultado los adversarios de este tema Que son gente preparada y por tanto muy influyente En este mundo tan dominado por la tecnología y tan plagado de información no verídica Frecuentemente es difícil llegar al corazón de temas que valen la pena por su importancia Así es como la santa comunión Que además es el único tema sin el cual según la santa opinión del padre Pío El mundo dejaría de existir La información a seguir es solo una pequeña parte de lo que está disponible dentro de la historia católica y del misticismo Es sorprendente que entre los católicos de hoy, religiosos y laicos Sean tampoco los que estén familiarizados con esta materia Este adendum es simple bosquejo de lo que A la opinión de millones la Santa Madre Iglesia Guiada por su Santísima Madre María Decía en sus sacerdotes, obispos y laicos acerca de la distribución y recepción de la Santa Comunión Que la Virgen María interceda y a través de estas páginas Hable a muchos corazones para que este pequeño esfuerzo de muchos frutos Ante todo este adendum es un llamado a la oración Una oración profunda y perseverante relacionada con este santo tema De antemano les comunico a los futuros lectores de la Divina Sustancia Que este escrito refleja apoyo inflexible a favor de la Comunión en la lengua y de rodillas Y casi ninguno a favor de otro modo al recibir a Jesús en la Santa Eucaristía Además mencionadas cinco casos en donde Satanás a través de diferentes individuos Habla en favor en la Comunión en la mano Si tú, querido católico, te consideras un protagonista bien informado Y a favor de la Comunión en la mano Y que es poder encontrar a su favor tanta información creíble y también santa Como está presentada aquí Entonces no leas este escrito Si intentas encontrar esta información ahora Considéralo que no existe No podrás hacerlo Que el Señor te bendiga y que la Virgen María te proteja Te conduzca e interceda por ti a recibir a Jesús en la Santa Comunión El autor Es indigno quien celebre el ministerio de manera diferente de como lo celebró Jesús San Ambrosio La Biblia Postró a Abraham sobre su rostro Génesis 17, versículo 1 al 3 Los israelitas se postraron cada uno ante su carpa Éxodo 33, versículo 10 Alten nombre de Jesús se habla a todas rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Filipense 2, versículo 10 Estas palabras de Dios Se postraron y adoraron al divino niño Mateo 2, versículo 11 Tomen y coman Mateo 26, versículo 16 Aceptar o recibir En griego La Banein Es pasivo Tomar pasivamente, no tomar activamente Ante mí se doblará toda rodilla Isaías 45, versículo 23 Esta es palabra de Dios Los 24 ancianos se postraron y lo adoraron Revelaciones 5, versículo 13 De acuerdo a Lucas 22, 19 Por principio solo las manos consagradas pueden tomar y dar al pueblo Los laicos permanecen pasivos Cristo dio el pan remojado a Judas Juan 13, versículo 26 Y alimento escolarístico a los apóstoles Lucas 22, versículo 19 Implicación, ellos no lo tomaron Y otros muchos En la cultura semítica en el tiempo de Cristo No existía eso de tomar el alimento puesto en la mano Si el anfitrión deseaba honrar a su invitado de una manera especial Colocaba una porción de alimento en la lengua del invitado El tomar en cuenta tales costumbres judaicas Da lugar a que la comunión se coloque en la lengua Esta evidencia histórica confirmada con la conclusión bíblica De que Cristo tomó una norma básica Que convertirla en un principio divino La iglesia primitiva San Sixto I Papa 1107 a 1226 Recordó a los cristianos las reglas apostólicas Y asentó que solo a los siervos del culto Los sacerdotes se les permitió tocar los santos ministerios Orígenes Doctor de la iglesia Año 250 Estén conscientes Con todo cuido y reverencia Que ninguna partícula por pequeña que sea caiga al suelo Y que no deje caer nada del don consagrado Ustedes creen Y con toda razón Que ha pecado cuanto por descuido Deja caer alguna partícula San Eutachiano Papa 1275 Ah perdón 275 a 283 Ninguna mujer debe acercarse al altar Y tocar el cáliz del Señor Algunas razones por las que apareció temporalmente La comunión en la mano de la iglesia primitiva Fueron entre otras Primero Herejías En los siglos II y III se introdujeron corrientes de pensamientos filosóficas y teológicas Que influyeron para negar la divinidad de Cristo Y causaron inseguridad en la comunidad cristiana Los escritores de la iglesia todavía experimentaban dificultades teológicas con la fe verdadera al explicar el ministerio de la Santa Trinidad Y además había omisiones peligrosas Subordinacionismo Condiciones prácticas Esa es la segunda La falta de norma definida y por lo tanto el peligro de que algunas partículas pudieran desprenderse del pan eucarístico Hecho con levadura Hacia más difícil colocarlo en la boca Tercero Persecuciones sangrientas Durante las persecuciones se sucedieron a menudo Se presentaba un manejo legítimo del pan eucarístico Por ejemplo de los hogares Y a la vez algunos malos usos y una distribución prohibida Por ejemplo cuando los laicos llevaban la comunión a los enfermos Cuarto La relajación religiosa Después del año 313 d.C. la iglesia experimentó una paz exterior Aumentaron los fieles rápidamente Pero a pesar de estar bautizados muchos siguieron con sus anteriores costumbres inmorales Quinto La pérdida de la fe A pesar de la condenación del arianismo La negación de la divinidad de Cristo En el concilio de Nicea Del año 325 d.C. Las creencias arianas se extendieron en toda la iglesia El emperador Constantino II Del año 333 al año 361 d.C. Percibió a los obispos creyentes Siendo esta la causa Que la mayoría de los obispados Fueran ocupados por arianos Por primera vez la iglesia católica Estaba en peligro de venirse abajo Debido a la disminución de la verdadera fe Solo pocos obispos Incluyendo a Sananasio Varias veces exiliado Ofrecieron resistencia No se encuentra ninguna evidencia De que cualquiera Que de los primeros papas Haya permitido Distribuido la santa comunión En las manos Del aicado Cuando finalmente El arianismo fue derrotado Y cuando la presente forma De la hostia fue instalada Y después de que muchos malos usos De la comunión en la mano Fueron reportados Se regresó a la comunión en la lengua La comunión en la mano Fue rechazada en los siglos 5 y 6 En las áreas más retiradas De Galia Francia Se tardó un poco más Hasta los concilios de Rouen El año 1650 y 1878 Después de Cristo También en España Donde la comunión en lengua Experimentó fuerte oposición Por parte de la secta eje de los Casianos A fin se instaló Un nuevo sinodo De Córdoba Del año 1839 Después de Cristo El concilio de Trento Año 1545 Al año 1563 Que el poder Fue dado A los apóstoles Y sus sucesores En el sacerdocio Para consagrar su cuerpo Y su sangre Y distribuirlo El laico Una vez más Permanece pasivo Ahora Lo que han dicho Los santos San Agustín Año 430 Pero nadie Come de esta carne Si antes no la adora Pecamos Si no la adoramos San Francisco El año 1226 Cuando él Es ofrecido Por el sacerdote En el altar Y es llevado A alguna parte Entonces todos Deberían doblar Sus rodillas Y mostrarse Al Señor A mostrarle Al Señor El Dios vivo Y verdadero Alabanza Gloria Y devoción Santo Tomás De Aquino Año 1244 1274 Enfatizó Que el Santísimo Solo podía ser Tocado por manos Consagradas Excepto Por alguna emergencia Jesús A Santa Brígida De Suecia Año 1373 Mira hija mía Les dejé A mis sacerdotes Cinco dones Y el quinto El privilegio De tocar Mi carne Santísima Con sus manos Santa Catalina De Siena Año 1380 Ella recibió La santa comunión De la boca De la boca De las propias manos De Jesús Mártir y santo Cardenal John Fisher Año 1535 Los tiempos De florecimiento O colapso Dentro de la iglesia Siempre fueron Asociados Con el manejo De la santa Eucaristía San María San Juan María Vianey El cura De Ars Año 1859 Una hostia Concerrada Dejó Dejó sus manos Y voló Hasta la boca De un comulgante Uno que dudaba Al ver este acontecimiento Se convirtió Y se hizo sacerdote Ahora vamos a hablar De los milagros Eucarísticos Lanchano Italia Año 750 Se ha comprobado Científicamente Que la materia Conservada En la iglesia De Lanchano Italia Es verdadera carne Y sangre humana Ambas son Del mismo tipo De sangre Y la carne Es del músculo Del corazón Y está viva Sor Credencia Os Año 1744 Estigmatizada La hostia Concerrada Voló fuera Del tabernáculo Y a lo largo De la iglesia Para asentarse En su boca Sor María Columba Sconach Año Año 787 Estigmatizada La hostia Concerrada Voló Fuera Del tabernáculo A lo largo De la iglesia Para asentarse En su boca Teresa Newman Año 1962 Estigmatizada La hostia Concerrada Voló Fuera Del tabernáculo A lo largo De la iglesia Para asentarse En su boca Además, aunque cegada por la sangre que empapaba sus ojos Mientras sufría la pasión de Cristo Se dio cuenta que un laico había entrado en su habitación vestido de sacerdote Ella la habló y lo mandó fuera del lugar Al cual en ese momento estaba prohibida la entrada excepto a sacerdotes Marta Robin, año 1981, estigmatizada Cuando empecé a acercar la hostia a la boca de Marta, no pude La hostia misma voló hacia su boca y se colocó en su lengua Fray Joseph Mayre Hack, año 1974 Además, Nuestra Señora le dijo a Marta que ella vencería a la Amazonía en Francia Recuerden esto mientras continúa leyendo Julia Kim de Naku, Corea del Sur Al recibir la común en la lengua, la hostia se había convertido en carne y sangre Este milagro inició en julio de 1988 en la fiesta de Corpus Christi A continuación sucedió durante los años 90 y así presenciado por el Santo Padre en Roma También ha registrado milagros eucarísticos donde se han arrodillado simples animales Ante las hostias consagradas Que nos dice esto acerca de la dureza que manifiestan muchos seres humanos Que van a la iglesia hacia Jesús eucarístico Por otra parte, en ningún lugar se ha prohibido encontrar un milagro eucarístico En el cual la hostia se coloca en la mano de alguien ¿Podría haber una razón? Papas Papa León XIII, año 1903 Tan pronto como el orden de la razón contradice a la vida eterna y a la autoridad de Dios Está permitido desobedecer a las personas para obedecer a Dios Papa Pío X Era papa en 1914 Bueno, es de la fecha de lo que dijo Al momento de recibir la Santa Comunidad, uno debe arrodillarse Papa Pablo VI, año 1978 La Comunidad en la mano comenzó en Holanda en el año 1965 al 66 Como resultado de que algunos laicos cuestionaban si Jesús estaba realmente presente en la hostia consagrada Esto pareció a la negación de la divinidad de Cristo El papa Pablo VI, en su encíclica Misterio Fidei Ya había rechazado la así llamada Comunidad en la mano como una falsa opinión ya extendida Entonces les pidió a los obispos holandeses que continuaran a comunicar a todos sus sacerdotes Las directivas de regresar a la manera tradicional de recibir la Santa Comunión También escribió sobre el creciente mal uso del sexto mandamiento, la píldora, etc. En su encíclica Humanae Vite Tres años después, ninguna de estas instrucciones fue comunicada por los obispos holandeses Y sus sacerdotes permanecieron sin censura y sin sanción Nota Aún reconociendo que nada, excepto el infierno, está más allá de la reparación Hoy, después de 30 años, Holanda, bajo la bandera del individualismo liberal Se ha vuelto un tumor moral y espiritual de tipo terminal Por ejemplo, el 9% de todas las muertes holandas hoy son resultado de una eutanasia activa Incluso una joven con esclerosis múltiple fue muerta de esa manera En el año 1969, los obispos, cada vez más numerosos, incluyendo para entonces Alemania, Francia y Bélgica Que promovían el dar la comunión en la mano Le pidieron al Papa Pablo VI que le diera un permiso especial para ella con el fin de reglamentar la desobediencia Sorprendentemente y después de una fuerte resistencia Él pareció ceder y más tarde, en 1969, dio a ciertas conferencias episcopales En las cuales la forma opositora de recibir la comunión se había afirmado En desobediencia, un permiso especial para permitirla Entonces, este permiso especial fue solamente otorgado a ciertas comunidades y a ciertas ciudades No en todas las dioses cis y no como costumbre Por lo tanto, su origen ilegal, así como su extensión a tantos países Es engañosa, inválida, errónea y, finalmente, incorrecta El permiso limitado que el Papa Pablo VI dio le fue sacado a la fuerza y bajo condiciones tramposas Hay que maravillarse si él dijo que los humos de Satanás habían entrado a las puertas de la iglesia Para contener esta costumbre de desobediencia en aumento El Papa, entonces, también en 1969, se dirigió a toda la iglesia Y advirtió seriamente acerca de los peligros de la comunión en la mano Y aconsejó, por el bien de la iglesia misma, que todos los obispos, sacerdotes y laicos Regresaran a la práctica de la comunión en la lengua Esa advertencia y consejo tienen valididades plenas hasta el día de hoy En 1975, el consejero querido y experto en la liturgia, el alzobispo Aníbal Ebullini Autor de la reforma litúrgica Novus Ordo Mice Fue despedido por el Papa cuando se descubrió su infiltración con la masonería Regresando al momento en que estaba tratando el asunto Huggini había exagerado las opiniones de la minoría Minimizando a la vez las de la mayoría aplastante Que había aconsejado al Papa Con mentiras, descaradas, distorsiones exageradas Pero el daño ya estaba hecho Y todo el catolicismo ya estaba socavando por esta traición Así que, en vez de leerle forma litúrgica aconsejada Como fue por un equipo de protestantes Lea mejor en una profunda oración la Biblia Los escritos de este santo padre Y luego lea y viva los mensajes de la Virgen María Dados en lugares del mundo aprobados para la veneración Fue reportado que unas pocas horas antes de la muerte del alzobispo Abullini Cuando la Santa Comunión fue llevada a su habitación Se levantó de su cama gravemente enfermo Y se rodeó para recibir a Jesús Juan Pablo I 1978 La noche en que fue asesinado por un clérigo mazón El Papa Juan Pablo I tenía guardada en el cajón de su escritorio Una lista de 30 cardenales y obispos que eran mazones De a quienes iba a despedir al día siguiente Juan Pablo II Después de 11 años de comunión en la mano Él dijo La comunión en la mano se ha convertido en una norma en varios países Al mismo tiempo Las voces que expresan una falta de reverencia a las formas eucarísticas Suenan con más fuerza Una falta que no solo es respaldada por los que la están mostrando Sino también por los pastores de la iglesia Entendemos ahora por qué Nuestra Señora ha dicho que el Santo Padre sufre En Alemania en 1980 dijo Pero yo digo que no puedo estar a favor de ello Común en la mano y tampoco puedo recomendar También que el sacerdote como siervo de la Santa Eucaristía Y de todas las sagradas formas Tiene una responsabilidad primaria Primaria porque es completa El tocar las creaciones santas es un privilegio de los ordenados Los laicos solo pueden recibir este permiso en caso de emergencia Pero yo mismo he visto al Papa dar la Santa Comunión en la mano Posiblemente usted diga en este momento Es cierto Pero cuando lo hace es porque se encuentra en un país Donde la conferencia episcopal Ha decidido desobedecer las instrucciones Y la de su predecesor Y él no quiere antagonizar a los obispos Para no causar un sisma sobre este asunto Cuando los obispos desobedecen al Papa No hay, desde luego, culpabilidad por parte del laicado Si es que toda la información se ha recibido Viene solo de un obispo El Santo Padre Cuando visitó Francia en los años 80 Rehusó darle la Santa Comunión en la mano Al entonces presidente Giscard D. Stein Y a su esposa A la cual antes del encuentro Había anunciado que ella se enfrentaría al Papa En referencia a este asunto El Papa no se vio Y todo se vio Por la televisión francesa Estando en Zagreb Croacia En septiembre de 1994 El Santo Padre hizo Que los sacerdotes Que lo asistían En lugar de acólitos Usaran patenas enormes Para recoger partículas Que posiblemente cayeran Mientras distribuían la comunión Este autor de millones Y de otras personas Vieron Que cuando los comulgantes Intentaban alzar sus manos Tenían que Detenerse Recibir la comunión en la lengua Y de las manos del Papa O chocar Con las patenas Así El Papa no les permitió No les permitió reacción alguna Ninguna persona Recibió la comunión en la mano Aquel día Al menos no De las manos del Papa De Nuestra Señora En Croacia Polonia También en julio de 1997 Ningún sacerdote Distribuyó la comunión En la mano En la Con celebración De la misa del Papa Cardenales Cardenal Julius Joseph Dupner Perdón 1976 Un poco antes de su muerte Si hubiera sabido Que a través de la comunión En la mano Se iba a practicar Tanta irreverencia Nunca hubiera hablado A favor de ella Hoy Va uno a acumular Como se tomaba Agua Benita En el pasado Durante dos años Luché a favor De la comunión En la mano Ahora Que he visto El resultado No volvería No lo volvería a hacer Pero ahora No sé Cómo reparar El daño Que se ha hecho Líbrense De la comunión En la mano Cardenal Franjo Sheper Año 1981 Anterior Perfecto De la congregación Para la propagación De la fe La cuestión De la comunión En la mano Para mí No es cuestión De forma Sino de asunto De fe Y por tanto Una decisión De conciencia Para el sacerdote Nadie Habiendo consultado Con su conciencia Podría sentir La necesidad De permitir La comunión En la mano Por favor Prepárense Querido católico Cuando Y por qué Empezó A recibir La comunión En la mano Hágalo Sin sinceridad Hágalo Con sinceridad Y lleve La respuesta A la oración Hubo una buena razón O simplemente Como muchas Otras cosas En nuestra generación Porque todo Mundo Lo hacía Había recibido La información Correcta Y completa En ese tiempo Escuche Por favor A este Cardenal Importante Y pregúntele A Jesús Si no tenía A él la razón O fue quizás Que usted También Como muchos Otros Se dejó Llevar Por una novedad De los tiempos Y nunca Tuvo una Ocasión Verdadera Y realmente Preguntarle O escuchar A Jesús Acerca De esto Por favor Hágalo Ahora Cardenal Josef Ratzinger Perfecto De la congregación A la propagación De la fe Debemos Reconquistar La dimensión De la santidad De la liturgia Fue en el año 1988 La implicación Obvia es que La dimensión De la santidad Se ha perdido Místico De los siglos Catarina Merrick Año 1824 Estigmatizada Consideraba La más Famosa De los místicos Alemanes Catalina Vio a Jesús Distribuir El pan En la boca De los apóstoles Teresa Newman Año 1962 Estigmatizada Ella fue Alimenta Ella se alimentó Solo de la hostia Conservada por un periodo De 35 años Y también Vio a Jesús Que distribuía El pan En la boca De los apóstoles Cuando el Padre Josef Naber Le pidió A A Reynolds Que escribiera Lo que había visto Durante Las visiones De Cristo Bajando De la cruz Se dio El siguiente Diálogo Naber ¿Y qué eran Ellos Los que Sostenían Allá Arriba? Rells Es la contestación Sí El anciano Estaba Allá Arriba Y el otro Un hombre También Piadoso Era uno De los que Estaban Siempre Con el Salvador Entre Paréntesis Disípulo Ellos Sujetaban Al Salvador Con firmeza Desde atrás Las escalas Estaban Firmemente Sostenidas Y ellos Pudieron Doblar Sobre El Lazo El largo Lienzo De lino Y el José De Arimatea Daba Todas las Ordenes A propósito A ellos No se les Permitó Tocar Al Salvador Con sus Manos Desnuras Lo trataron Con Verdadera ¿Cómo se Llama? Naber Reverencia Rels Sí Me agradó Eso Así que Me agradó Eso Sí que Me agradó Eso Fue también Bueno Para la Madre María O sea Para la Santísima Virgen San San Padre Pío 1968 Estigmatizado ¿Qué tan Amedudo Se nos Da Este Beso De Paz En El Santísimo Sacramento Sí Debemos Arder El Deseo De Recibir Este Beso De La Divina Boca Y Que Seamos Aún Más Agradecidos María Sima De Stongan Austria Alma Sufriente Por las Almas Del Purgatorio Y También Vidente De Ellas Al Llevar Su Su Sufrimiento Místicamente Y En Oración Ella Ha Liberado Después De La Década De Los Sesentas A Cuarenta De Cuarenta Cincuenta Sacerdotes Incluyendo Obispos La mayoría De Ellos Estaban En El Purgatorio Debido A Que Promovieron La Práctica La Con La Mano U Otras Irreverencias María Llama La Con La Mano La Obra Del Diablo Ella También Repite A Menudo Lo Que Le Dicen Las Ánimas Y Una De Las Preocupaciones Que Estas Expresan Es Que La Iglesia Desde Sus Inicios Nunca Ha Estado En Tan Mala Estación Como Está Ahora Recordatorio Como Nos Aconsejó San Luis De Monfort Una Verdadera Devoción A María Incluye Amor Y Mejor Comprensión Para Las Ánimas Del Purgatorio Sor Sor Agnes Sasagawa De Akita Japón Estigmatizada Mientras Sus Hermanas Estaban Recibiendo La Santa Comunidad En Sus Manos La Estigma De Su Mano Izquierda La Forzó A Cerrarla Con Un Horrible Dolor Lo Lo Cual La Obligó A Recibir La Comuna En La Lengua Al Mismo Instante La Herida De La Mano Derecha De La Estatilla De Madera De La Virgen María Sangró Del Del Mismo Sitio Podría Ser Que Estos Sufrimientos Fueron En Reparación Por Los Abustos De Los Laicos Y De Las Manos Derechas De Los Sacerdotes Desde Luego Desde Ese Día Agnes Y Sus Hermanas Reciben La Santa Comuna Lengua Reconocida Por La Iglesia Sorana Ali De Kenya Estigmatizada Sorana Conversa Con Jesús Y Sus Revelaciones Se En En La Devoción Eucarística Jesús Le Había Dicho Que La Mazonería Acordado Abolirlo A Él De La Santa Misa Documentos Eclesiales Documentos Del Vaticano Segundo Estos Documentos No Conten Nada Cerca De Este Tema Crucial Sin Embargo Millones De Personas Erróneamente Asocian La Con En La Mano Con Este Concilio El Crido Del Pueblo De Dios Por El Papa Pablo VI Primero Segundo Tercer Y Cuarto Reverencia Al Recibir La Comunión Primero Al Segundo El Ayuno Requerido Es De Una Hora Antes De Recibir La Santa Comunión Excepto Medicinas Y Agua Llevar Ropa Respetuosa Las Personas Deberían Acercarse A La Mesa Del Señor Con Gran Reverencia Las Manos Juntas Y Los Ojos Viendo Hacia Abajo El Catecismo De El Catecismo No Contiene Nada Sobre Este Asunto Y De Esta Falta De Cualquier Información Pertinente Del Año 1993 Es De Por Si Interesante ¿Por Que No Se Nos Menciona Ciertamente No Porque Sus Autores Principales El Cardenal Joseph Ratzinger Y El Cardenal Christoph Snog No Sean Protagonistas De La Comunión En La Mano Sino Porque Ambos Están Muy Cerca Del Actual Santo Padre De Cientes Instrucciones Papales Memoriale Domini Por Papa Pablo VI Carta Del Papa Dominice Zeni A Todos Los Obispos Y Los Sacerdotes Octubre 18 22 Del Año 1968 Y Mayo 29 Del Año 1969 Esta Incluye En Vista Del Estado De La Iglesia En Su Totalidad Hoy En Día Esta Manera De Distribuir La Santa Comunión En La Lengua Entonces Debería Ser Atacada No Solamente Porque Descansa La Tradición De Muchos Siglos Sino Especialmente Porque Es Un Signo De Reverencia Por Parte De Los Fieles Hacia La Eucaristía La Prática De Colacar La Santa Comunión En La Lengua De Los Comulgantes De Ninguna Manera Empeña Su Dignidad Personal Esta Forma Tradicional De Administrar La Santa Comunión Asegura Más Eficazmente Que Se Dará La Comunión A Los Fieles Con La Debida Reverencia De Coro Y Dignidad Posteriormente Vienen Los Votos De Todos Los Obispos Del Mundo Que Estuvieron De Manera Aplastante En Contra De La Comunión En La Mano Después Sigue Un Exacto Donde Está Muy Claro La Condicionalidad Estricta De Esta Tolerancia Sin Embargo Si La Práctica Opuesta Defiéndose A La Comunión De La Santa Comunión En La Mano Ya Está Extendida Ampliamente Entonces Con tal De Aliviar La Tarea Del Oficio Pastoral La Cual En La Situación Actual Cada Día Vuelve Más Difícil Transmite La Instrucción Y La Carga De Responsabilidad De Considerar Las Condiciones Especiales De Cada Caso Pero Solo Bajo La Condición De Que Cada Peligro De Un De Meritorio De La Reverencia Y El Aumento De Falsas Opiniones Acerca De Deficiencias Práctica Opuesta Y Solo Bajo Condición Estas Expresiones Y Otras Suenan A Usted Como Si Los Príncipes De La Iglesia Incluido El Papa Después De Todo El Decreto El Decreto Fue Suyo De Particular De Particular Los Hombres Que Estuvieron Presentes En La Congresión Para La Santa Liturgia Estuvieron Tan Entusiasmados Cerca La Comunión En La Mano Por Supuesto Que No Este Párrafo Y El Resto Del Documento Arde Con Una Ansiedad De Que La Santa Comunión No Pierda Su Santidad Y Por La Manera En Que Es Manejada Por Los Sacerdotes Y Los Fieles Este Es El Único Documento En Donde Se En Cierta Tolerancia Para La Comunión En La Mano Sin Sin O Permitir Que Ocurriera No Hubo Deshonestidad Evidente Y Manipulación Y Selección Por Parte De Bollini Y Él Ciertamente No Operaba Solo Esto Fue Subcesión De La Iglesia ¿Puede Esto Traer Buenos Frutos? No No Puede Y No Ha Sido Así Si Algo Comparable Sucediera En Un Ambiente Gubernamental O Industrial Las Consecuencias Se Habrían Corregido Hace Mucho He Aquí Que Nuestras Conciencias Deben Empezar A Trabajar Y Actuar Para Corregir La Situación Además El Misterio Y Culto De La Santa Eucaristía Por Juan Pablo II Carta Del Papa Dominice Zeny Y A Todos Los Obispos Sacerdotes 24 Febrero 1980 Esta Incluye Con Que La Elocuencia Del Rito Y De La Unción De Las Manos De Los Sacerdotes En La Ordenación Latina Nos Dice Que Una Gracia Especial Y El Poder Del Espíritu Santo Son Necesarios Precisamente Para Las Manos De Los Sacerdotes El Tocar Tocar De Santa Eucaristía Y Estudio De Los Ordenados Además Inestabilidad Inestimable Regalo Inestimabile Donum Sobre 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 Algunas Normas Relacionadas Al Culto Del Misterio Eucarístico Por el Papa Juan Pablo II La Sagrada Congresión De Los Sacramentos Y la Adoración Divina Jueves Santo 3 De Avril De 1980 Esto Incluye La Santa Eucaristía Es El Regalo Del Señor Que Se Debería Distribuir A Los Laicos A Través De La Intermediación De Sacerdotes Católicos Quienes Son Ordenados Especialmente Para Esta Obra No Se Les Permite A Los Laicos Tomar La Sagrada Hostia Solos Ni El Cáliz Consagrado Lo Que Ahora Se Aclaró Es Que El Actual Santo Padre Intentó De Una Manera Muy Gentil Rescindir De La Tolerancia Antes Mencionada De Que Su Predecesor Se Vio Forzado Bajo Constante Presión Y A Través De Información Manipulada Que Hacemos Intentamos Desenredar Las Luchas Políticas Dentro Del Vaticano De Hace 25 30 Años Simplemente Obedecemos Los Deseos Del Actual Santo Padre Pregúntele A Nuestra Señora Que Es Lo Que Debemos Hacer Si Usted Todavía Experimenta Confusión Ella Siempre Con Suavidad Y Firmeza Le Inculcará Cuál Es El Deseo De Dios Que Ella Le Guíe También En Este Asunto Otros Testimonios Martín Lutero Año 1546 Él Rechazó Recibir La Cena Del Señor Luterana Con La Mano Por Ser Esta Una Expresión De Falta De Fe A Considerar La Presencia Real En El Momento De La Cena Del Señor Formulación Luterana Lutero Lutero Aceptó Que El Principio De Dios De La Comuna En La Lengua Analice Michel Año 1976 Incorrupta Incorrupta Es que Su Cuerpo No Se Ha Podrido Cuando Esta Chica De Una Piadosa Familia Alemana De La Edad De 16 Años Fue Repentinamente Afrigida Por Una Por Por Un Demoníaca El Demonio Durante Un Exocismo Dado Por Obispo Local La Cosa No Se Debe Colocar En Las Manos Los Sacerdotes Deben Tener Valor Los Laicos No Deben Distribuirla Durante La Distribución De Esa Cosa Debe Arrodillarse Por Mandato De Aquella Señalando A La Estota De La Virgen Que Estaba Cerca La Comunión En La Mano Debe Abolirse Porque Es Sobra Mía El Obispo Debe Prover La Comunión En Madre Teresa De Calcuta Año 1998 Las Hermanas De La Ciudad Solo Reciben La Santa Comunión En La Lengua Cuando Se Le Preguntó Al Respecto Una De Las Hermanas Más Grandes Contestó La Madre Teresa Pidió Que Lo Hiciéramos Así Porque Quiere Que Seamos Obedientes Al Papa Esto Fue En El Año 1996 También Se Reporta Que Cuando Un Grupo De Obispos De Visita Con Ella En Calcuta Le Preguntaron Cuál Era Su Opinión El Mal Más Grande En La Crisis De La Iglesia Ella Contestó Con Sorpresa De Todos Que Era La Manera Moderna De Dar La Comunión La Madre Angelina E W T TNTB Hay Muy Pocos Niños Que He Conocido Que Les Han Enseñado Que Él Estaba Veramente Presente En La Santa Eucaristía Encontramos Hostias En Los Misales Debajo De Las Bancas De La Iglesia Pegadas Con Chicles He Visto A Una De Nueve Años Acercarse A Acomulgar Y A Aventarse La A La Boca Como Si Fuera Un Dulce He Visto A La Gente Meterla En Las Mangas O En Sus Bolsas Y Dejarla En La Banca De La Iglesia Profesor Klaus Gamberg 1978 Experto En Liturgia La Comunión En La Mano Es Totalmente Opuesto A La Manada Reverente Y Temerosa De Tratar Al Santísimo Definitiva Hace Mucho Tiempo Helmut Tielinche Profesor Evangélico De Teología Si la Transustanciación O el cambio De la forma Del pan Y el vino Es Correcta Entonces Deberíamos Permanecer Siempre De Rodillas Por Supuesto Esto No Es Necesario Esto No Es Necesario Fuera De La Santa Misa Y De La Oración Adoración Pero Esta También Es Una Expresión Muy Santa Para Alguien Que De Hecho Todavía Está En La Búsqueda Ciertamente Dios Llenará De Bendiciones A Este Hombre Este Comentario Es Una Confirmación Dramática Querido Católico Del Hecho De Que Un Católico Convertido Es Frecuentemente Mejor Católico Que Los Que Nacen Católicos El Cabellán Scanchinger Y Sus 242 Sacerdotes En Una Carta Juan Pablo II De 1979 No Podemos Debido A La Cuestión De Conciencia Distribuir La Comunidad En La Mano Fraternidad Sacerdotal De San Pedro Formada Por Juan Pablo II En 1988 Sus Sacerdotes No Distribuyen La Comunidad En La Mano Psicología No Somos Nosotros También Responsables De Transmitir La Verdera Reverencia Hacia El Santísimo A Nuestros Hijos Y Nietos Para Los Niños Es Notablemente Diferente Si Si Por Ejemplo A Sus Despetados Y A Menudo Hasta Hidoltrados Abuelos Que Se Arrodillan Humildemente Delante De Jesús Eucarístico O Si Los Ven Simplemente Parados Recibiéndolo Algo En La Mano Somos Responsables De Nuestros Hijos Tráganme A Mis Hijos No Los Bloquien No Somos También Responsables De La Evangelización Y La Distribución De La Palabra Del Amor De Dios Aquellos Que Todavía Nos Lo Experimentan Y Que Mejor Y Que Mejor Manera De Llevar A Cabo Esto A Nuestro Ejemplo Respetuoso Amoroso Reverente Y Cuando Estamos Delante De Nuestro Dios En La Santísima Eucaristía Ninguna La Psicología Humana Es Tal De Lo Que Muchos Tocan Se Vuelven Profano Ya En El Antiguo Testamento Dios Les Prohíbe A Los Laicos Tocar Lo Que Es Santo Excepto A Los Que Son Llamados A Atender Los Santos Ejemplos Montes Sinaí El Arca De La Alianza La Congresión Consagración En El Templo Y Otros Si Si Museos No Permiten Que La Gente Toque Sus Exhibiciones Atesoradas Y Estimadas Intent Tocar La Monaliza El Diamante Job O De La Creación De Independencia Sin Permiso Previo Y Si Los Ejercitos De Seguridad No Permiten Que La Gente Toque A Sus Presidentes Intent Tocar A Clinton A Scroeder Helsing A Chirac Sin Permiso Previo Porque Algunas Personas Todavía Creen Que Pueden Tocar A Jesús Eucarístico Nuestro Dios Y Nuestro Salvador Sin Que Tal Permiso Especial Y Tal Privilegio Se Les Haya Sido Otorgado Por La Iglesia Y Por Tanto A Vez Del Espíritu Santo Aquellos Tesoros En Exhibición Anteriormente Mencionados Posiblemente Sean Falsos Mientras Que Jesús Nunca Lo Es En Cuanto Los Jefes Del Estado No Se Necesitan Comentarios Cuando La Hostia Consagrada Es Tocada Por El Público En General Entonces En Su Subconsciente Se Rebaja Un Nivel De Cualquier Otro Objeto Bendito Y La Asociación Incorrecta Que Resulta De Esto Inconscientemente Denigrante Hacia La Santa Eucaristía Se Vuelve Un Peligro Oculto Para Los Fieles Estando Prohibido Por Nuestra Fe Verdadera Y Y Aceptación Voluntaria Por Otro Lado La Psique Humana Valora El Acto De Tocar La Hostia Como Los Labios Como Un Acto Limpio O sea Con Los Labios O Vale Voy a Lear Porque Me Trabé Por Otro Lado La Psique Humana Valora Que El Acto De Tocar La Hostia Con Los Labios Como Un Acto Limpio Y Por Tanto Sagrado De Amor Como Un Beso Si Alguna Vez Tu Abuela O Alguien Algún Otro Invitado Del Honor Pidió Que Alguno Fuera De Su Alcance En La Mesa Y Se Lo Dijiste Tocándolo Con La Mano En Vez De Pasarlo Al Plato Seguramente Dijiste Perdón Por Háselo Con La Mano Es Un Invitado De Honor En La Mesa De Jesús Los Musulmanes No Ponen Sus Manos Izquierdas En La Mesa Durante Las Comidas Razones Que Se Llevan A Cabo Otras Funciones Naturales Con La Mano Izquierda Cuando Un Ladrón Es Castigado En Uno De Los Países Musulmanes Fundamentalistas Más Radicales Se Les Corta La Mano Derecha La Que Usan Para Comer Aspectos Médicos Este Compro Está Comprobado Científicamente Que La Saliva Tiene Propiedades Antibacteriales Y Que El Primero Y De Que Uno A Dos Litros De Saliva Limpian Limpian La Boca En Un Solo Día La Mano Sin Embargo Como Miembro Exterior Siempre Es Portadora De La La Sucedad Y La Enfermedades Debido Al Contacto Con Perillas Dinero Saludos Etc Cuando Algunas Personas Con Un Débil Rebate Les Pregunta Si Usted Peca Más Que Con Las Manos O Con La Boca Se Puede Condestar Con La Misma Fragilidad De La Lógica Humana Si Ellos Se Limpian De Hecho El Pecado Emana De Nuestros Corazones Mentes Y Voluntad Y Por Esa Razón Pues De Todo Que Nos Acercamos Al Sagrado Corazón De Jesús Para Servir De Su Sagrada Mesa La Santa Comunión En Pocas Palabras Para Sanar Nuestros Corazones Nuestras Mentes Nuestras Voluntades Y No Nuestras Manos Algunas Personas Han Expresado Preocupaciones De Que Estos Tiempos De Tantas Enfermedades Como El Sida Y De Otras Más Recibir La Comunión De La Lengua Podrían Proporcionar El Aumento De Contagio De Estos Males Cualquier Médico Nos No Podrá Decir Que Para Que El Sida Fuera Un Peligo Tendría Que Haber Ideas Abiertas Alrededor De La Boca Que El 99% De Las Comuniones Distribuadas En La Lengua No Ocurre Contacto Alguno Si Este Temor Tuviera Razón De Ser Ya Debería Estar Prohibido Todo El Contacto Físico Además Sería Imposible Encontrar Un Sacerdote Que Haya Contraído Tal Enfermedad Por Haber Distribuido La Comunidad En La Lengua Como Vimos Anteriormente La Sustancia Divina Y El Laicado Es Tejido Vivo Del Corazón Humano Ah Perdón Como Vimos Anteriormente La Sustancia Divina De La Próxima Vez Que Encuentres Te En Un Hospital Grande Donde Hacen Cirugía Del Corazón Entra Y Pide Que Te Permitan Tocar Un Tejido Vivo Del Corazón Humano Te Enseñará Una Puerta De Salida Más Cercana O Te Mandan A La Más Cercana Sección Psiquiátrica Al Al Provir Este Contacto Demuestran Una Falta De Amor Fraterno O Procuran Mantener La Limpieza De Esta Materia O Se Prefiere Su Santidad Historia Del Arte Por Haber Tenido Accesos A Las Fuentes Necesarias Las Pinturas De Los Antiguos Maestros A Menudo Representan A Jesús Que Coloca El Pan Remojado En El Vino En La Boca De Los Apóstoles De Acuerdo Con Las Costumbres Judía Diversamente Al Así Llamado Arte De Hoy Los Antiguos Maestros Sus Escuelas Sus Disípulos Eran Muy Meticulosos Y Representaban Cada Tema Que Emprendían Con La Misma Sacitud Y Compromiso La Precision De Estas Pinturas Se Puede Confirmar Que El Catecismo Actual Bajo La Sección De Los Siete Sacramentos Los Museos Alrededor Del Mundo Que Poseen Pinturas De Los Antiguos Maestros Exhiben Esta Escena Repetidamente Solo Este Tema Merece Una Discusión Por Separado O Un Documento De Investigación O Hasta Un Libro Completo Con Muchas Ilustraciones Sagradas Ver Tiepolo Tintoretto Etc La Oposición Anticristiana Ya en el Siglo XIX Podemos Citar A Estaliznao De Guaita Quien fue Sacerdote Renegado Cabalista Y satánico Y un Modelo Para Todos Los Mazones Cuando Logremos Que Los Católicos Reciban La Comunidad En La Mano Habremos Alcanzado Nuestra Meta Se Puede Citar Lo Siguiente De Un Plan Mazónico Del Año 1925 Cómo Puede Lograr Que Los Fieles Ya No Crean En La Presencia Real De Jesús En la Ecaristía Principalmente Hay Que Hacer Que La Gente Reciba La Comunidad De Pie Y Después Colocar La Hostia En Sus Manos Preparados De Esta Manera Llegarán A Ver A La Hostia Como Un Símbolo De Convío Fraterno Y Consecuentemente Caerán En Lo Siguiente Fue Tomado De Una Lista De Directivas Mazónicas Dadas En El Año 1962 Por Un Gran Maestro Americano Entre Una Lista Hacer Que Los Comulgantes No Se Arrollen Para Recibir La Hostia Lograr Que Las Monjas No Permitan Que Los Niños Junten Sus Manos Cuando Comulen Hoy En Día Cuando Irlandia Croacia Polonia Han Sido Blanco De Los Mazones Un Resultado Anticristiano De Esto Podría Ser Que La Comunión En La Manos Estableciera Más Que Nunca En Sus Iglesias En Estos En Estos Tres Que Son Entre Las Más Firmes De Europa Que Tengan Mucho Cuidado En Los Otros Países De Europa Oriental Por Favor Comprendan Con Mucha Claridad Por El Bien De Sus Almas Que La Meta Última De La Masonería Es La Destrucción Total De Tendrán Que Ser La Reparación Del Cardenal Bollini Por Favor Dejen De Ayudarlos En Su Intento Ya Derrotado Por Destruir A La Iglesia En Caso De Analyze Michel Fue Tratado A Través De La Prensa Mundial En Los Últimos Años De La Écora De Los Setenta El Estudo Más Detallado De Este Caso Fue Hecho Por La Antropología Americana La Doctora Felicitas Gottman Que No Era Católica Los Demonios Se Encontraban Bajo Las Órdenes De Los Sacerdotes Presentes Y De Nuestra Señora Nuevamente Ellos Dijeron La Cosa No Debe Ser Puesta En Las Manos Los Laicos No Tienen Permiso De Distribuirla Uno Debe Arrodillarse A Recibir Aquella Cosa Por Mandato De Aquella María La Como En La Mano Debe Acabar Por Ser Obra Mía Es Obra Mía Dice El Demonio Favor De Orar Por Por Esto Y Pídele A Jesús O María Que Confirme Y Corrija Esto Confía En Ellos Y Ellos En Su Tiempo Harán Lo Uno O Lo Otro Pero Primero Tienes Que Abrirles A Ellos En Este Sentido Cuando Como Resultado De Ciertos Procesimientos Legales Llevados A Cabo Por El Gobierno En Contra De La Familia De Annelise Y De Los Sacerdotes Y El Obispo Involucrados Sus Restos Fueron Desenterrados Y Se Encontraron Incorruptos La Prensa De Países Occidentales Reporta Hoy En Día Una Epidemia De Práticas Satánicas Incluso Del Departamento De Policía De Nueva York En los años Recientes Ha acudido A la Iglesia Católica Para Pedir Consejo En Cuanto A Esto La Prática Más Sacrilega Es La De Las Misas Negras Donde Hostias Consagradas Se Ofrecen A Satanás Para Ser Profanadas No Es Lógico Pensar Que Se Ha Hecho Mucho Más Difícil Admitir Que Las Hostias No Es Lógico Pensar Que Se Ha Hecho Mucho Más Fácil Adquirir Las Hostias Que Se Necesitan Para Este Propósito Debido Al Descuido De Alguien Al Alguien De La Jerarquía Será Llamado A Juicio Por Cada Una De Estas Hostias Mi Corazón Inmaculado Triunfará Fátima Sor Lucía Jacinta Y Francisco En 1916 Estos Tres Videntes Recibieron La Santa Comunión En La Mano De Un Ángel El Sostuvo En La Mano El Caliz Y Encima Una Hostia La Cual Escurrían Gotas De Sangre Caían Dentro Del Caliz Entonces Colocó La Hostia En La Boca De Lucía Y Les Dio A Jacinto Y A Francisco El Contrío Del Caliz Solucía Dijo Conmovidos Por El Poder De Sobrenatural Que Nos Rodeaba Imitamos Lo Que Hizo El Ángel Es decir Nos Arrodillamos Como Él Como Él A Nosotros Los Humanos No Se Nos Permite Hacer Cosa Alguna Que No Hacen Los De Los Ángeles De Dios Astendarm Asterdame Ida Peterman Año 1995 En la Imagen De La Señora De Todas Las Naciones Los Pies De La Virgen María Están Parados Sobre Holanda Y Alemania Nuestra Señora Advirtió Acerca De Un Gran Peligro Que Acontecía A la Iglesia Por Razón De Herejías Y De Doctrinas Falsas Por Miedo Por Medio De Ida Nuestra Señora Pidió Que Se Le Informara Roma De Este Error Tendía Su Origen En Holanda Aprobada Para La Veneración Por El Obispo De Harlem Mayo De 1996 Cabar Andal Conchita González Ella Recibió La Santa Comunión Del Arcángel Miguel El 18 De Julio De 1962 Igual Que Los Niños De Fátima Ella También Se Arrodilló De Repente Las Personas Que Estaban Presentes Pudieron Ver Como Una Hostia Pequeña Apareció En Su Lengua Y Creció Al Tamaño De Una Hostia Que Los Sacerdotes Usan En La Comunión Aunque Más Gruesa Esta Escena Fue Filmada Y Una Copia Está Guardada En El Vaticano A pesar De Que Esto Se Dio En 1962 Conchita No Ha Cambiado Su Forma De Pensar Respecto Y Jamás Lo Hará Akita Sorakne Sanagawa Estimatizada Mientras Sus Hermadas Recibían La Santa Comunión En La Mano El Dolor De La Herida De Su Mano Izquierda Estimatizada La Forzó A Cerrarla Lo Cual La Obligó A Recibir A Jesús En La Lengua En Este Mismo Instante La Herida De La Mano Derecha De La Estatu De Madera De Nuestra Señora Sangró En El Mismo Sitio Podría Ser Que Estos Sufrimientos Fueron En Representación Por Los Abusos En Las Manos Izquierdas Del Leicado Y Las Manos Derechas De Los Sacerdotes Podría Ser Más Aún Desde Entonces Sorakne Reciben La Santa Comunión Solo La Lengua Reconocida Por La Iglesia Međugorje Marín Javica Miri Jana Ivanka Iván Jacob Yelena Y Marija Jana Ahí Nuestra Señora Dijo Durante Una De Sus Primeras Manifestaciones Que Ella Se Aparecía En Međugorje Porque Aquí Se Practica La Verdadera Fe La Mención Sobre La Verdadera Fe No Comprende Quizás En Cuanto Nuestra Señora Empezó A Aparecerse Ahí En La Santa Comunión En La Lengua Que Era La Norma Local Fueron Los Peregrinos De Occidente Que Llevaban La Pártrica La Comunión En La Mano Međugorje La Verdadera Fe Consiste Ante Todo En La Reverencia Apropiada Hacia La Presencia De Jesús Nuestro Dios Y Si no es así Entonces No Significa Nada Para Los Verdaderos Católicos Y Podríamos Todos Ir A Jugar Boliche En Vez De Recibir Al Señor Aprobado Para La Veneración Durante Las Primeras Semanas De Međugorje Cuando Los Niños Fueron Obligados A Recibir Las A Recibir Las A Recibir En diversos Lugares De La Aldea Nuestra Señora Se Les Aparecía En El Campo En Una De Estas Ocasiones Muy Bien Documentada Una Persona Entre Los Asistentes Le Preguntó A Marija Palovich Si Ellos También Podrían Tocar A Nuestra Señora Entonces Ella Tomó Las Manos De La Gente Y Las Colocó Donde Estaba La Señora Después Uno En Un Momentos La Viente Se Puso A Llorar Y Cuando Se Le Preguntó La Razón De Esto Respondió Que Cada Mano Que Tocaba La Señora Dejaba Una Mancha Sucia Sobre Ella En Este Momento La Gente Dejó De Tocarla Si Dejaron De Hacer Esto Porque Estaba Ensuciando A La Madre No Nos Dice Esto Que No Deberíamos Tocar A Jesús En La Eucaristía Yo Pienso Que Sí Además Este Mensaje Padres Nuestros Y Después De La Misa De La Tarde Enfatizó La Frase De Rodillas Hoy La Gran mayoría De Las Personas Se Ponen De Rodillas Al Rezar Los Siete Padres Nuestros Y También Lo Hacen En Los Dos Montes O Cuando Se En La Casa De Uno De Los Vientes Durante Una Aparición Esto Debe Decirnos Que La Gran Mayor Preferiría Hincarse A Recibir A Jesús En La Santa Comunión ¿No Sería Estos Derechos Una Una Suave Amonestación O Sugerencia Cerca De Cómo La Santa Comunión Tiene Lugar De 60 O 80 Minutos O Dos O Tres Horas Después De Ser Recibida Por Supuesto Que Si La Necesidad De Arrodillarse Es Aún Más Grande Que Los Siete Padres Nuestros O Durante Las Apariciones Porque Jesús Es Nuestro Dios No María La Misma María Que Dijo A Los Niños Que Hace Muchos Años Que Si Tenían Que Escoger Entre Una Aparición Y La Santa Misa Que Optaran Por La Santa Misa Recuerden Que María Nos Guía Nos Conoce Jesús Pero Nunca Exige Ni Juzga Ni Antagoniza Las Autoridades Administrativas Locales Visiblemente Afligidas Han Declarado Que Este Asunto Tan Crucial No Tienen Nada Que Ver Con Međugorje Este Autor Declara En Modo Vehemente De Su Desacuerdo Total Ya Que Las Situaciones Anteriormente Mencionadas Comprueban Su Preocupación Sincera Sobre Este Asunto Aquí Međugorje Ya Estamos Tres Ya Tenemos Tres Eventos Místicos Separados Entre Si O Si Nos Atrevemos Mensajes Implícitos Que Ocurrieron En Sus Primeros Días Así Resumiendo Estos Son Fe Verdadera No Se Debe Tocar Y De Rodillas Y Naturalmente Esta Combinación Debe Conducirnos Sin Titubear Hacia La Forma Tradicional Recibe La Santa Comunión El Obispo Anterior Anterior De Mostar La Diosesis Donde Se Encuentra Međugorje Permitió Que Se Practicara La Comunión En La Mano Por Tanto Por Ningún Motivo Es Esta Una Sugerencia O Un Llamamento Para Que Los Franciscanos De La Iglesia De Santiago También Cambien Algo Sin Embargo Los Mensajes De Nuestra Señora Ya Sea Los Directos Ya Sea Los Dados A Través De Sus Imágenes O Ejemplo Tienen Mucho Más Importancia Para Nosotros Los Laicos Marianos Que Las Innumerables Confusiones Y Conflictos Entre La Jerarquía De La Iglesia María María Llama A Cambiar Nuestros Corazones Hacia Jesús Y Solo Desde Ahí Desde El Interior De Nuestros Corazones Irán Cambiando Nuestros Comportamientos Exteriores María Viene Hacia Nostros Para Protegernos Y Conocer A Su Iglesia Y Nosotros Sus Hijos Somos Su Iglesia No Hay Que Molestar A Los A Los Sacerdotes Que Tienen Tantas Ocupaciones Ni A Los Medientes Adelante Pidan A Jesús Amaría Que Les Hablen Directamente A Su Corazón Abierto Cuando Los Videntes De Ahí Dicen Y Lo Hacen A Menudo Que Nuestra Señora Desea Que Recibamos La Santa Comunidad Con El Corazón Con Amor Con Amor Tratándose Del Del Mismo Dios Significa Con Amorosa Y Verdera Reverencia Si La Disposición Interior Es Inicialmente Más Importante Que La Forma Exterior Pero La Forma Exterior Es El Resultado De Una Disposición Interior Más Reverente Es Más Cuando Esto Con Concierne A Otras Personas Hacia Las Cuales Recuerden Somos También Responsables Nuestra Forma Exterior Basadas En Nuestra Reverente Disposición Interior Conduce A Los Demás A Mejorar La Suya Este Autor Puede Testificar Que Sin Darles Sobre Este Punto A Otros Peregrinos De Međugorje Fue A Su Círculo Inmediato De Amigos Y Conocidos Él Conoce A Menos Una Docena De Personas De Occidente Que Debido A La Profundización De Su Vida De Oración Después De Su Experimente En Međugorje Empezaron Espontáneamente Recibir La Comunión En La Lengua En Vez De La Mano Creemos Que Esto Tiene Una Buena Razón De Ser Considerando Que La Presencia De Nuestra Señora En Međugorje Es El Único Mensaje Nuevo Que Encontramos Ahí Sin duda Este Asunto Tiene Que Ver Algo Con Ella Más Que Con Cualquier Otra Cosa Asimismo A No Mencionar Este Asunto Tan Importante En Algunos Mensajes Públicos Directamente Nos Parece Que Haciendo Algo Parecido A Lo Que Ha Hecho El Santo Padre Que Ella Misma Dijo Haber Escogido Para Estos Tiempos Al Tratar Con Las Conciencias Episcopales Desobedientes Previamente Mencionadas El Mensaje En Que La Virgen María Mencionó Haber Escogido A Este Santo Padre No Es Razón Suficiente Para Que Los Católicos De Todo El Mundo Sigan Su Tutela Amorosa Hacia Jesús Y Hacia Su Madre Totus Tus Hacia La Iglesia Los Sacerdotes Sus Queridos Hijitos Hacia El Mundo Y Para Que La Sigan Siempre Creemos Que Si Si Él Es 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 Su Roma Donde Descansaría La Iglesia Entonces Por Favor Quedémonos Bajo Su Tutela En Lugar De Revelarnos Con En Contra De Ella Aún Respetando Su Privacía Este Autor Cita Las Palabras De Un Sacerdote Que De Nuevo Solo En Su Opinión Sin Duda Es El Más Reverente De Todos En Međugorje Este Hijo Perseverante Y Por Tanto Imitador De María Le Dijo A Este Autor Que Nunca Recibía La Comunión En La Mano Y En Otra Ocasión Mencionó Que Para Él Esto Era Un Problema Él También Como Persistente Alumno De Nuestra Señora Trata Al Máximo De No Antagonizar Ni Exigir Ni Juzgar Antes Y Durante La Reciente Guerra De Los Balcanes Se Veía Con Frecuencia A Un Hombre Alrededor De Los 55 Años Caminando Por La Aldea De Međugorje Nunca Hablaba Con Nadie Siempre Usaba Un Casco Tipo Obrero De Construcción Y Llevaba Una Bolsa De Piel Color Café Con Una Correa Una Tarde Un Residente Local Lo Vio Después De Recibir La Hostia En La Mano Colocarla En Su Bolsillo En Vez De Consumirla Después De Una Confrontación Sin Palabras La Cual Finalmente Lo Obligó A Consumirla Otro Peregrino Croata Lo Siguió Hasta Un Lugar Oscuro Esa Noche Se Comprobó Que En Su Bolsa Estaba Vacía A Finales De 1992 Después De Haber Robado Una Ametalladora De Una Patrulla Militar Unos Soldados Lo Mataron En El Crucedo De Tromeda A La A La Derecha De La Gasolinería Local El Hombre Era Conocido Como Shikori Briege Lukuski Grude Y Más Lejos Como Lipno Siempre Parecía Tener Mucho Dinero Y Se Lo Jaban Los Mejores Hoteles A Menudo Los Organizadores De Las Misas Negras Satánicas Pagaban Cientos De Dólares Por Las Hostias Consagradas Esta Cantidad Como Ya Sabía El Lector Es Aproximadamente El Precio De Una Metralladora Oremos Por Esa Pobre Alma Si Alguien Se Refiere A Este Asunto Tan Crucial Como Un Tema De Espiritualidad Cuestionable El Autor Sugiere Al Lector Que En vez De Envolverse En Los Argumentos Sobre Asuntos Legalistas De La Iglesia Por Parte De Obras Personales Que Deberían En Cambio Inflamarse Del Amor De Cristo Escuche Mejor Las Palabras Del Gran Papa León XIII Siga Su Consejo Escuche A Dios Cuando Le Habla En Su Conciencia Se Trata De Su Conciencia No De La Conciencia De Algún Otro O Por Lo Menos Escuche Y Actúe Según El Mensaje De Nuestra Señora Cerca De Nuestro Papa Actual Los Frutos De La Comunión En La Mano Como Entonces Llegó La Comunión En La Mano Por E Italia Y Se Puede Creer Esto Fue Debido A Los Turistas Así Dijeron Los Este Argumento Tan Superficial Dijeron Que Los Turistas Que Provenían De Alemania Francia Bélgica Y Holanda Querían Recibir La Comunión En La Mano Y Para No Trastornar Sus Vocaciones Los Sacerdotes Estuvieron De Acuerdo Y Con Ellos Y Por Fin También Algunos Obispos En Resumen El Dinero Que Iban A Gastar Los Turistas Triunfó Sobre La Verdad Reverencia Hacia Servido Para Distribuir Serias Dudas Entre Los Fieles Y Especialmente Entre Los Jóvenes En Relación A La Verdera Presencia De Jesús En La Santa Comunión En Muchas Partes De Occidente Han Promovido Y Luego Reforzó La Idea De Que El Saludo De La Paz Es Lo Más Importante En La Misa El Saludo De La Paz Fue Otra Idea Que Viene En El Tiempo De Bugini Esta Prática Ha Contribuido Que Mucho A Debilitar La Verdad De Reverencia Cuando Las Personas Se Encuentran Directamente Ante Jesús Eucarístico Perdón Alguien Mencionó El Saludo De La Paz Si Es Cierto Se Había Un Saludo De La Paz En La Iglesia Primitiva Pero Aquel Entonces Ocorría Antes De La Consagración Y No Justamente Después Cuando Jesús Ya Estaba Con Nosotros Y Cuando Él Y Su Madre Deseaban Que Él Y Solo Él Entre Nuestros Corazones Los Saludos Entre Usted Y Sus Buenos Vecinos Pueden Esperar Hasta Cuando Estén Fuera En La Banqueta O En El Café O Mejor Recuerden Que Hemos De Llevar A Jesús Con Nosotros A Los Cafés No Llevarnos Los Cafés A Jesús Cuando Nos Duele Una Muela Buscamos Al Dentista Y Cuando Se Descompone Un Auto Buscamos Al Mecánico Pero Cuidado Si Buscamos Al Mecánico Cuando Nos Duele Una Muela Nuestra Señora Ciertamente Está De Acuerdo Y Aquí Viene La Razón Una Vez La Santísima Virgen Se La Aparecía Marija En Meyugori Y Esto Sucedió En Unos Cuantos Minutos Después De La Consagración Ella Llegó A La Hora Acostumbrada Pero En Esta Ocasión Marija No Oró Ni Habló Ni Con La Vidente Y Se Fue Después De Unos Pocos Segundos Únicamente Bendiciendo Al Pequeño Grupo Presente De Esta Santa Misa Cuando Sacerdote Celebrante Le Preguntó Después A Marija ¿Por Qué Había Sido Tan Rápida La Aparición Ella Contestó Enfatizando Con Un Gracioso Gesto Con La Mano Y Señaló Al Altar No Me Habló Porque Jesús Estaba Parado Aquí Otra Explicación No Me Parece Necesaria Una Digresión La Comunión En La Mano Ha Proporcionado En Los Estados Unidos Una Mentalidad Alimentada Como Casi Todo En Occidente Por Un Individualismo Liberal Y Que Uno Debe De Mantenerse De Pie Durante La Consagración Y Por Qué No Cantar Chiflar Zapatear Y Llevar Alegres Por Ristas Con Pompones O Por Qué No Como Este Autor Ya Vio En Iglesias Católicas De Occidente Tomamos Café Vemos Televisión O Llevamos Nuestros Perros A La Iglesia Indirectamente La Comunión La Mano Ha Contribuido También A Que Los Sagrados Ya No Se Encuentren En El Centro De Las Iglesias Sino En Un Área Lateral O En Otra Sala O Incluso En Otro Edificio Donde Pocos Saben Encontrar A Jesús Si Quieren Adorarlo Esto Esto Ha Llevado A Que Ya No Se Haya Reclinatorios En Muchos Templo De Occidente Satanás Es Muy Astuto Y Preparado Astuto Depredador Como Lo Saben Las Personas Verdaderamente Orantes Y Es Perseverante En Un Intento Para Que Paso Llevarnos A La Ruina En Europa Existen Grupos De Laicos Cuya Responsidad Única Hace Recoger Los Fragmentos De Las Antas Hostias Consagradas Que Se Han Caído Después De Haber Dado La Comunión En La Mano Lo Que Nunca Fue Necesario De La Manera Tradicional De Recibir La Santa Comunión Incluyendo El uso De Las Patenas Y Se Tiene Que Hacer Ahora Gracias A Dios Todavía Existen Almas Fervorosas Que Se Encargan De ello Es Realmente Extraño Que Tantas Iglesias De Occidente Hoy Se Encuentren Vacías Y Frías Cuando Jesús Ha sido Cuestionado Luego Ignorado Desplazado Removido Y Finalmente Es Desecho El Plan Mazónico 1925 Como Ha Hecho Un Ha Hecho Un Buen Trabajo Demasiado Bueno Querido Católico Pero Ahora Es Cuando Debemos Regresar A La Verdadera Reverencia Si Deseamos Que Nuestra Iglesia Experimente La Renovación De Que Habla El Santo Padre Hay Que Hacerlo En Conjunto Muchos Han Intentado Una Renovación Sin Nuestra Señora Pero Hoy Esta Se Encuentra Fragmentada Sin Remedio Otros Han Experimentado Una Renovación Con Ella Pero Dirigiéndose Su Devoción Más Hacia La Virgen Que Hacia Su Hijo Jesús Solo Todos Solo Si Todos Regresamos A Una Verdera Reverencia Hacia Su Hijo Estaremos Realmente Con Ella Y Entonces No Se Podrá Detener Una Renovación Total Uno De Estos Fieles Que Recoge Fragmentos Después De La Santa Misa Es Un Diácono Que No Solo Es Un Exorcista Extraordinario Sino Que También Recibe Locuciones Intredes De Santísima Virgen Con Guía Y Apoyo Del Aso Obispo Del Lugar Cuando Iba A La Mitad De Este Que Le Preguntara A La Virgen Si Aprobaba La Continuación De La Divina Sustancia Para Su Eventual Publicación Nuestra Señora Contestó Si Puede Continuar Un Tiempo Antes Este Autor Le Preguntó Al Mismo Hombre Santo Que Por Que En Su Opinión Había Recibido Estas Gracias Especiales Él Contestó Humildemente Que No Estaba Seguro Pero Que Sospechaba Una Combinación De La Influencia Mística De Su Director Espiritual Del Santo Padre Pío Y Del Hecho De Que Él Mismo Había Recogido Fragmentos De Jesús Eucarístico En Un Período De Treinta Años Cuando Los Comulgantes Se Adhieren A Una Y Otra Forma De Comulgar Hoy Día Sus Esquivados Completamente O Incluso Regañados Por Los Sacerdotes Que Les Hacen Burla Por Su Comportamiento A Cual Grupo Piensa Usted Que Pertenece Siempre Al Grupo Que Se Esfuerza Por Aceptar La Santa Comunidad En La Lengua De Rodillas Nunca Al Otro Este Hecho También Debería Decirnos Algo Querido Católico A Quien Se Puede Atribuir La La Situación A Jesús O Al Enemigo O Al Enemigo Discusión Cuando Escuchamos El Argumento Demasiado Genérico Que Dice Esto Ya Está Pasado De Moda Se Presume Abarcando Todo Lo Anteriormente Dicho Recuerde Amablemente Que Tal Creencia A Menudo Es La Semilla De Muchos Pecados De Apostasía Los De La Nueva Era Dicen Que Jesús Está Pasado De Moda Y Puesto Que Aquí Hablamos De Él Y De La Divina Sustancia Del Autor Espera Que No Se Tome En Cuenta Cuando Se Oye El Argumento La Iglesia Lo Ha Permitido Recuerde Que Ustedes Son La Iglesia Y Nuevos Enredados Enredos De Las Burocracias Desobedientes Deshonestas Desobedientes Y Traidoras Que Se Encuentra En Un Lugar Lejano E Inacesible La Iglesia No Lo Ha Permitido Sino Que Lo Ha Tolerado Bajo Presión Solamente Cuando Se Escucha El Argumento Popular No Hagan Ruido No Te Comportes Diferente Pues Te Puede Conocir A La Soberbia Recuerda Que Para Jesús Tú Eres Diferente Y Para Jesús Tú Eres Único Y Solo Con Jesús Te Liberas Una Vez Más A Un Lado Satanás Por Citar A Un Pensador Sencillo Pero Lúcido Que Obviamente Al igual Que Este autor No Se dejó Impresionar Con El Llamado Amazónico Mundial De Falsa Igualdad Fraternidad Libertad Entre Los Pueblos Del Mundo La Religión De Nuestra Sociedad Es La Democracia La Fraternidad Y La Socialización La Conformidad El Común Acuerdo Y La Popularidad Hoy En Día La Tica Cristiana No Es Tan Distinta Como La Fe Cristiana Todos Admiten Las Exigencias Del Amor En Principio Si No En La Práctica Pero No Todos Admiten Las Exigencias De La Fe Todos Están De Acuerdo Otra Vez En Principio Con Las Enseñanzas Éticas De Jesús Pero No Todos Están De Acuerdo Con Su Derecho De La Divinidad Si Solo Pudiéramos Clasificar A Jesús Junto Con Otros Maestros De La Ética Y El Cristianismo Con Otras Religiones Habríamos Eliminado La Y Diferentes El Escándalo Del Elitismo Y Del Terror De Pertenecer A La Razón De Otros No La Tienen Aquí Nos Guste O No Y Aún Más Que Otros Cristianos Nosotros Los Católicos Somos Distintos Somos Una Elit Y Si Tenemos Toda La Razón Y Aquí Está Todo El Asunto Es Verdad Que Cristo Está Presente En Su Palabra Y En El Pueblo De Dios Reunido También Es Cierto Que Cada Ser Humano Es Un Templo De La Real Trinidad Pero Lo Que Le Da Una Distribución Extraordinaria De La Presencia De Cristo En La Eucaristía Es Que Allí Como Sus Palabras Lo Dicen Tan Exactamente Su Presencia Es La Promesa De Nueva Alianza Entre Dios Y Su Pueblo En Cualquier Cultura Y En Cualquier Tiempo La Promesa De La Alianza Debe Ser Considerada Como Una Reverencia Muy Instintiva Esta Presencia Tan Especial Hacia Dios Se Manifiesta En Cualquier Religión Y En Cualquier Tiempo Con El Acto De Arrollarse Ante Dios Y En La Oración Alguno Aún Los Musulmanes Más Moderados Se Arrodillan Y Oran A Su Dios Cinco Veces Al Día Mientras Nosotros Los Católicos Que Rara Vez Nos Ponemos De Rodillas Nos Preocupamos De Que Nuestros Jóvenes Se Unan A Nuestras Religiones O Sectas Cuyos Miembros Se Hincan Ante Sus Ante Sus Así Llamados Gurúes Dios Escucha Las Oraciones De Otros Igual Que Las De Nosotros Pero Si No Nos Demostramos Nuestro Amor Por Él Que Tan Sinceras Y Tan Sentidas Serán Las Nuestras Ojalá Nosotros Los Católicos Que Ya No Nos Arrodillamos Ante Dios Podríamos Asistir A Nuestra Juventud En Sus Búsquedas De Esta Verdad Y De Verdadera Devoción Que Esta Posición De Penitencia Amorosa Hacia Dios A La Que Anhelamos Por Naturaleza Todas Las Almas Jóvenes Y Adultas Mientras Estamos En Esta Tierra Nosotros Los Católicos Que Tenemos Al Jesús En Cada Santa Comunión No Tenemos Razón Alguna Para Por Ir A La Iglesia Si No Estamos Amorosamente Parados Para Ordernos Ante Él Como En Una Ocasión Las Santas Ánimas Del Purgatorio Le dijeron A María Sima Muchos Desean Ser Buenos Católicos Pero Luchar Hacia Las Santidades Demasiado Para Ellos Pero La Santa Iglesia De Dios Necesita Verdaderos Hombres Santos Y No A Medias La Manera De La Ruina Es Más Fuerte Es Más Fuerte Que La Mediocre Entonces ¿Cómo Puede La Medioquidad Conquistarla? Solo Nuestra Propia Santa Reverencia Puede Vencer La Manera De La Ruina Por Favor Dejemos Todo De Ser Mediocres La Esperanza Renovada La Conferencia Episcopal De Las Islas Filipinas Ha Regresado A La Práctica De La Comunión En La Lengua Debido Al A 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 Que Habían Acordido Por La Comunión En La Mano Otra Opinión Después De La Oración La Comunión En La Mano Es Injusticia Hacia Dios Que Ha Dado Mucho A La Unidad En Nuestra Sagrada Fe Católica Así 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 El Respeto De Que Se Tenía Hacia Ella La Validez De Esta Declaración Se Comprueba Por La Necesidad Urgente De Este Adendo Ahora En Vez De Hablar De Esto Ora Por Esto Escucha Bien Tu Conciencia Dios Nos Dio Una Conciencia A Todos No Una Biblioteca Llena De Libros Pesados Ni Un Ni Las Infinitas Justificaciones De Algunos Intelectuales Influyentes Cuando Después De Mucha Oración La Conciencia Donde Dios Se Vuelve Más Y Más Clara El Primero De Los Frutos Más Obvios Será La Verdadera Reverencia Jesús No Vino Para Hacernos Igualmente Inteligentes A Todos O Más Parecidos Sino Más Que Le Amemos Y A Través De Él Nos Amemos Los Unos A Los Otros Solo Con La Verdad Reverencia Y Amor Hacia Él Solo Cuando Hayamos Apreciado Y Empezado A Practicar En Primer Mandamiento Podremos Apenas Comenzar A Amarnos Los Unos A Los Otros Esto Es Una Esencia En Primer Mandamiento Cual 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 Cualquier Otra Enseñanza Contraria Es Falsa Una Enorme Pérdida De Tiempo Cuando Se Habla Especialmente De Este Tema Con Sacerdotes Subobispos Occidentales La Discusión Solo Conduce A Frutos Angustiosos No Es Nuestra Intención Antagonizar A Sacerdotes Subobispos Occidentales Ni A Sus Buenos Feligreses Ni A Nadie Pero Por Favor Lea Escuche Observe Medite Y Ore Acerca De Lo Que Hace El Papa De Nuestra Señora O Acaso Ella No Sabía Lo Que Hacía Cuando Lo Escogió Al Elegir Treinta Nuevos Cardenales En 1995 El Santo Padre Los Escogió Casi Exclusivamente En Los Países Que Fueron Anteriormente De La Cortina De Hierro Y En África Creen Ustedes Que Tuvo Razones Santas Para Hacerlo Ciertamente Que Si Oren Aún Más Conclusión Si Comparamos La Enorme Cantidad De Personas Que Reciben La Comunión En La Mano Con Los Nombres Y Las Situaciones Anteriormente Mencionadas Nos Damos Cuenta Claramente De Que Este Santo Asunto Aún No Se Ha Resuelto Ahora Toca Una Vez Más A Los Hijos De María Virgen Dar El Mejor Ejemplo Al Mundo Entero Y Seguirla Con Ella Donde Nos Conduce Por Vía De La Oración Y Más Cerca De Jesús En Una Manera Aún Más Reverente No Se Puede Negar La Evidencia Y Es Fuerte Y Arrolladora A favor De La Comunidad De La Forma Tradicional En La Lengua De Rodillas Quienes Somos Son Los Que Forman El Pequeño Y Muy Pequeño Grupo De Dientes Pues Puesto Que En Esta Situación Nos Prevalece Automáticamente La Mayoría Finalmente Dejaremos Este Asunto Jesús Pero Una Cosa Es Cierta Jesús Nos Da A Los Santos Y A Los Místicos Como Modelos De Vida No Para Que Los Conduciéramos Como Antiguos O Pasados De Moda O Incluso Seres Desviados Sus Gracias Les Fueron Otorgadas Por Su Vida Llena De Virtudes O No Y No Como Muchos Hoy Parecen Creer Les Fueron Otorgados Democráticamente O Al Azar Por Otro Lado El Autor No Está Sugiriendo En Ninguna Manera Que Todos Los Fieles Que Reciben La Comunión En La Mano Van Por Mal Camino Porque Él Sabe Muy Bien Que Entre Ellos Hay Personas Buenas Y Santas Como Como Cualquier Otra Parte Pero Si Sugiere Que Ellos No Han Recibido Ya Alguna Y Por Eso Se Han Tomado El Por Eso Se Han Tomado El Tiempo De Recibir La Divina Sustancia Cuando Unimos Lo Que Nuestra Señora Le Dijo A María Robin Acerca De La Derrota De La Mazonería Con El Hecho De Que Al Parecer Si Fueron Los Instigaron A La Práctica La Comunión En La Mano Podemos Concluir Desde Ahora En Cuando Al Final De Nuestra Señora Haya Conquistado La Masonería También Se Habrá Caído La Comunión En La Mano Por Segunda Vez Tomemos Desde Ahora Las Numerosas Indicaciones De La Virgen En Lugar De Esperar Hasta Que Algún Cataclismo Suceda Por Otra Parte Cuando Lleguen A Nuestros Oídos Nombres Como Agustín Francisco Tomás De Aquino Catalina De Siena Vígida De Suecia Papá León XIII Pío X Jean Marie Vianney Teresa Newman Marta Robin Catalina Merrick Padre Pío Lanchano Madre Teresa María Sima Fátima Gabarandal Akita Y Meyugori Tienen Sentido Que Les Escuchemos Y Aprendamos De Ellos Y Sigamos Sus Enseñanzas Si No Lo Hacemos Estamos Admitiendo Nuestra Indiferencia Descarada Hacia Jesús Eucarístico ¿Cree Cree Que Le A Santísima Virgen Que Todos Sus Hijos De Hoy Escucharan Confiaran Imitaran Y Actaron Tanto En Privado Como En Público De Acuerdo Con Los Deseos Del Santo Padre En Roma Y De esa Forma Llegar A Unirse A Las Filas De Los Mencionados De Arriba Así Atestiguaron Los Videntes De Medjugorje En Enero De 1983 La Mayor De Las Personas Van Al Purgatorio Muchos Van Al Infierno Y Un Pequeño Número Va Directamente Al Cielo Vamos Todos Directamente Al Cielo Nicky Els Postata Mientras Daba Los Últimos Retoques De La Divina Sustancia El Doctor Recibió Una Carta De Un Sacerdote Australiano Franciscano Quien Es También Muy Activo Entre Los Carismáticos Poco Antes De Terminar De Escribir La Carta Anotó Repentinamente No Sé Por qué Estoy Escuchando Esto Pero Enseña A Muchos Sacerdotes Cómo Debes Ser Sacerdotes Por Casualidad Estás Pensando En El Sacerdocio No Respondió El Pero Estoy Escribiendo Acerca De La Confusión Que Hay Sobre La Forma Correcta Recibir La Santa Comunión Nosotros Que Escuchamos A Los Sacerdotes Carismáticos Deberíamos Tomar Muy En Serio Este Comentario El El Autor Bíblico De La Obra La Divina Sustancia Sin Aprobación Oficial Alguna De Un Pargo O De Algún Obispo Por Su Y Por Sup Y Por Supuesto Permanece No Oficial Donde Quiera Que Se Lea Solamente Representa La Opinión De Un Bien Fundada Con Ayuda De Mucha Oración Del Autor Y Sus Amigos Si Este Pequeño Documento Brinda Dimensiones Estras A La Cruz Del Autor Él Las Acepta Sin Quejas Por Su Amor A Cristo A Su Madre Y Por Todas Sus Parroquias Así Sea Sugerencias Ahora Que Habiendo Leído La Divina Sustancia Usted Se Ha Arriesgado Tan Valientemente A Informarse Mejor El Autor Cree Que La Misma Virgen María Consejería Lo Siguiente Primero Introduzca Este Asunto Primero En Sus Oraciones Personales Segundo Después Llévelo Solamente A Sus Familias Tercero Posteriormente Preséntelo Amablemente A Su Grupo De Oración Cuarto Únicamente Entonces Llévelo Con Amabilidad A Los Sacerdotes Solo Como Grupo De Oración Busquen A Sacerdotes Ya Maduros Y Experimentados Que Tienen Establecidas Que Tienen Establecidas Una Rica Vida Adoración Olvídense Por Hora De Ministros Femeninos De Eucaristía Y De Sacerdotes Con Menos De 50 Años Suban Únicamente La Escalera Espiritual No La Burocrática Pídales Que Confirmen Lo Que Está Aquí Escrito Lo Pueden Hacer Si Así Lo Desean Vayan Con Otro Libro De Sus Librías Marianas Privadas Sexto Solo Cuando Hayan Encontrado Otros Amigos Igualmente Valientes Y Activos Entre Los Buenos Sacerdotes Pídales Que Lleven Este Asunto A Sus Obispos Se Recomienda Que Algunos Miembros De Su Grupo De Oración Acompañen A Estos Sacerdotes A La Cita Con El Obispo Vigilen Por Si Hay Interferencia Satánica Para Contrarrestarla Llamen A San Miguel Arcángel Y Nuestra Señora Siempre Ayuden A Sus Sacerdotes A Hacer Las Cosas De Este Tipo Que Pueden Volverse Difíciles Esperen Fuerte Resistencia En El Momento Menos Esperado Ármense Únicamente Con Oración Y Siempre Con Suavidad Séptimo Junto Con Sacerdotes Pídanles A Los Obispos Que Confirmen El Contenido De Este Librito Si Pueden Hacerlo Si Así Lo Desean Octavo Después Después Haber Encontrado Buena Dirección Espiritual En Relación A Esto Escriban Ustedes Mimos Sobre Ello Y Fúndalo En Boletines Y Periódicos Marianos Nueve Seguir Orando Quien Invitación Delicada Y Fraterna A Poderlo Imitarlo Recomendamos También Leer Introducción Al Espíritu De La Liturgia De Josep Ratzinger La Exhortación Sacramentum Caritatis La Introducción La Eucaristía Sacramentum La Redención Así Como El Libro Volverse Hacia El Señor El Padre Michel Lang El Tocar Las Caciones Santas Es Un Privilegio De Los Ordenados Los Laicos Solo Tienen Permiso De Una Verdadera Emergencia Juan Pablo Segundo Ustedes Mismos Sobre Ello Y Fúndalo En el Sobre Es Gracias.